Yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ingresar a un supermercado que es dirigido por un chino, por una china, o de pronto a un restaurante, ¿verdad? Y no sé, de pronto usted intenta como conversar y todo es como muy cortante. Mil pesos, kilo de aló, dos mil colones, ¿verdad? Es como uno dice, ay Dios mío, ¿me está regañando o me está informando? Bueno, si usted de pronto tiene la mentalidad de que los chinos que vienen aquí a emprender, a tener ese negocio, son como muy serios, muy formales, ¡ah! Es que no conoce a esa encantadora chinita que es la protagonista de nuestra siguiente historia. Ella se llama Liu, Sammy Liu Liu, Sammy Liu Liu y es encantadora. Se ha apoderado de las redes sociales, especialmente del TikTok, en donde hace y deshace. Pero imagínense que es tan, tan conocida que hasta tiene una canción y queremos compartirla con ustedes, esta canción, para ver cómo es que refleja a Sammy Liu Liu. Ay, no sé si me la pueden compartir. Ah, bueno, ok, vamos a ver, vamos a ver el video y ahí entonces podemos escuchar la canción. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Conce! ¡Sami! ¡Bla, bla, bla, bla! Yo soy Sammy, la china de TikTok, y aquí, Conce, ¿dónde estoy? La china loca, esa yo soy, en mi superacentral, te espero hoy. Yo soy Sammy, la china de TikTok, y aquí, Conce, ¿dónde estoy? La china loca, esa yo soy, en mi superacentral, te espero hoy. Yo soy Sammy, la china de TikTok, y aquí, Conce, ¿dónde estoy? La china loca, esa yo soy, en mi superacentral, te espero hoy. Yo soy Sammy, la china de TikTok, y aquí, Conce, ¿dónde estoy? La china loca, esa yo soy, en mi superacentral, te espero hoy. Venga, se las entra, el cachete, no fiao, solo conmigo. Vieron, no solamente es simpática, sino que se tiene un flow, que la pudimos conocer a través de esta canción, pero estoy segura de que ustedes también quedaron maravillados y encantados para poder conocer un poco más de Sammy Liu Liu, la china del TikTok, como ella misma se presenta, así que vamos a conocer cuál es su historia. China, una preguntita, ¿dónde están los frescos? Estoy, allá. Como que no le hizo gracia que le preguntara. ¿Y las galletas? ¿Dónde estoy, allá? No sé, nada, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está malhumorada? ¿Cuánto le debo? ¿Mil peso? ¿Y China? ¿Se me olvidó la billetera? ¿Usted tiene piado? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Ah, no, botellita de jerez, cualquier cosa? ¿Dónde está aquí, no se enoje, no se enoje? No, no, mamá, tranquilo, estoy vacilando, vea. Ahora sí, papá, vamos a tomar, Konse. ¡Sami! Ahora sí, bla, 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 bla. Soy Sami, la china del TikTok. Y aquí, Konse, ¿dónde estoy? La china loca, eso yo soy. En el supercentral, te espero hoy. Sami Liu Liu llegó a Costa Rica hace 23 años. Yo, cuando vino de Costa Rica, tenía 17 años. Vino con mi prima. Un maravilloso país. Me encanta. Ya, hasta yo ahora no quiero salir del país. Y aunque no le gustó el país en un inicio, porque no hablaba ni una palabra de español, pronto se adaptó y ahora es una tica más. Aquí me contagiaron. Konse me contagiaron ya. Por eso hizo así. Pura chuleta, cachete, rica la carne. Todo, 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 ahí ya entendiendo. Hace seis meses instaló TikTok en su celular y en un par de semanas pasó del anonimato a ser la china más popular de Concepción de Alajuelita, que es donde vive. Un día, bueno, subí un video a Silón, entonces yo viendo que, bueno, ¿por qué tanta gente que le gusta este video? Entonces por eso empezando haciendo, bueno, chingue ahí. Ese clima, saca, saca, qué bueno. Para fabricar chiquitos. Una pena, pena, toma, dice, dice, para fabricar chiquitos. Aquí en Costa Rica ocupamos más gente, más gente. ¿Eso para qué es? Levanta cabeza. Ah, ¿en serio? ¿Qué es la más conocida en TikTok? Sammy, la levanta cabezas. Ay, Sammy es un personaje. Aquí todo el mundo la conoce porque ella es famosa por el TikTok. Baila, bueno, da bromas de todo. Está sola la Sammy. En esa red social tiene 88 mil seguidores y hasta el cantante costarricense Gonín, que también vive en Concepción, le compuso una canción en honor a ella. Sammy se convirtió en la China más alegre de Concepción de la Abuelita, y sus videos conquistan a todos aquellos que la siguen. Así es feliz. ¿Cierto o no? Para pasar tiempo más rápido. La vía muy corto. Venga, así, así, pasa rápido. ¿Cierto o no? Tal vez somos hoy aquí, mañana no sabemos. Vivimos en hoy, en ese momento. Me despido de usted, pero por favor, hágame el honor de echarnos esa piecita. Claro que sí. La suya, la suya. Vamos, ya. Conce. Conce. Conce, Sammy. No ocupé abate. Yo soy San Gera Chino de TikTok. Y aquí Conce, donde estoy. La China loca, esta yo soy. Pero tú querés entrar a ti. Espero hoy. Yo soy San Gera Chino de TikTok. Y aquí Conce, donde estoy. Y aquí Conce, donde estoy.